Llegó la cuchilla, nos atiende Luis Carlos Reyes, el director de impuestos y aduanas. Doctor Reyes, gracias por estar en la W, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? Pues, acudiendo a usted que siempre es muy directo y pedagógico con el tema de la reforma tributaria. Ya hay nuevos ajustes, pero pues permanecen las preocupaciones en algunos sectores de la economía. Yo quiero comenzar por preguntarle sobre el tema de hidrocarburos, en donde allí, con el tema de las regalías, pues usted ya ha escuchado las críticas. Doctor Reyes, ¿habrá o no habrá modificación en el tema de las regalías? Hay ajustes importantes, sobre todo que, bueno, en este tema quienes han metido en la filigrena del detalle, que las regalías se van a contar como parte del ingreso de las compañías petroleras a costo de producción en vez de costo de venta de mercado, lo cual hace que la no deducibilidad de regalías en la práctica no nos vaya a llevar a alguna de las situaciones que más, digamos, se tenían al respecto. Entonces, hay ajustes que pensamos que nos dejan en una situación bastante razonable en términos de asegurar que las compañías sean 100% viables, a la vez que el Estado recaudó una cantidad importante para asegurar la sostenibilidad fiscal del país. Sí, director, pero lo que dijo ayer justamente FEDESARROYO es que con base a la tasa efectiva de tributación del sector que se aumenta casi un 70% y con el tema de que no se deducen las regalías, algo que FEDESARROYO sugiere que si se mantenga esa deducción de las regalías, pues el sector se vería un poco apretado, por decirlo menos, y que se vería afectado el crecimiento del empleo y los recursos de las regalías para las regiones. Bueno, es indudable que aumenta la tributación del sector, me va a parecer interesante, no sé, de pronto que esos cálculos de FEDESARROYO se desglosaran un poquito, pero incluso si los tomamos tal cual, fíjense que por ejemplo en Noruega la tasa efectiva de tributación por renta de las compañías petroleras es del 78%, entonces no, incluso si llegara a ser esa cifra, que hay una variedad de cálculos, pero incluso una cifra de esas no nos estaría dejando por fuera de cosas que se hacen alrededor del mundo de manera exitosa y que permitan la sostenibilidad de la industria. Pero aquí hay una diferencia de criterios, doctor Reyes, porque incluso el sector minero ha dicho que se pone en duda con las disposiciones actuales la supervivencia de las empresas mineras en el país. ¿Ustedes se han sentado a hablar con ellos sobre esas preocupaciones? Llevamos tres meses dialogando con ellos, pensamos que en estas discusiones de pronto la retórica de lado y lado puede ser un poco hiperbólica, pero al final del día estamos seguros de que esto garantiza la sostenibilidad de la industria a mediano y largo plazo. Director, quiero cambiarle de tema para que hablemos de cárcel para evasores. Ya en la ponencia para segundo debate en el Congreso de la República sí quedó incluido ese punto y yo quiero que nos explique para los evasores cómo va a funcionar tanto la prisión como las multas. Claro que sí. Entonces, lo primero es importante entender que estos son dos penales que están hechos para personas, no hablo dicho, para grandes evasores. Son delitos que, entonces hay dos tipos penales que ya existían y que se ajustan. Uno es el delito de omisión de activos y declaración de pasivos inexistentes que hoy en día aplica para personas que le ocultan al Estado más de 5.000 millones de pesos y otro es el delito de defraudación que aplica para personas que al Estado le deben pagar 250 millones o más en impuestos, ya no activos ocultan sino 250 millones que deben en impuestos y que dejan de hacerlo. El umbral para ese delito baja de 250 millones a 100 millones. Pero eso no es todo, sino que además hoy en día quien paga los impuestos que deuda más unos intereses, más una multa, extingue la acción penal que llaman los abogados. Es decir, no corre riesgo de ir a la cárcel. Mientras que con lo que presentamos en la segunda ponencia, las personas que se detestan una primera vez este delito de evasión siguen teniendo esa oportunidad, pero en la segunda ya hay una pena de privación de la libertad. Y más aún en la tercera, se limitan mucho los beneficios que pueden recibir en términos de rebajas de pena. Entonces, para el delito de emisión de activos y declaración de pasivos inexistentes, estamos hablando de entre 48 a 108 millones, a 108 meses. Y para el delito de defraudación, estamos hablando de 36 a 60 meses de prisión. Doctor Reyes, quiero que hablemos sobre el tamaño de la reforma tributaria, porque ese parece ser el centro de la discusión y la principal crítica de algunos sectores. El Partido Liberal habla de una reforma de alrededor de 13 billones, la que sería conveniente para el país, así lo han hecho otros sectores políticos. Por eso quiero preguntarle, en esta ponencia estamos en 20 billones. ¿Hasta dónde estaría dispuesto el gobierno a bajar para llegar a acuerdos políticos en las discusiones en Senado y Cámara? Bueno, creo que es importante resaltar que en este momento la reforma tributaria es del Congreso y el Gobierno Nacional no puede sencillamente dictarle condiciones al Congreso. Hacerlo no es posible entre el marco constitucional y de separación de poderes que hay en nuestra Constitución política, sino que además no respetaría el proceso democrático. Dicho eso, pensamos que hemos llegado a una serie de consensos que hacen que muy probablemente no tengamos que bajar mucho ese recaudo de 20 billones de pesos. Y vale la pena resaltar que en esa cifra en campaña, en la que siempre se habló de 50 billones de pesos, siempre ha tenido en cuenta las muchas cosas que se pueden lograr en términos de reducción de la evasión. Y entonces eso hace que siempre una parte importante del recaudo se haya proyectado a buscarla a través de medidas como estos delitos de evasión reforzados que hemos presentado en la segunda ponencia. Director, hay algo que yo no he podido entender. Usted aquí nos explicó perfectamente y aclaró la distorsión de la noticia sobre las pensiones, ese impuesto a las pensiones altas. Y usted fue clarísimo en que el impacto de esas pensiones altas sería para 10.000, 15.000 personas con una capacidad de dinero suficiente para pagar ese impuesto. Es difícil creer que alguien que reciba una pensión por encima de 11 millones de pesos vaya a protestar por pagar un impuesto, no sé, 150.000, 200.000 pesos, y así progresivamente hasta la pensión más alta. Porque precisamente quienes reciben esas pensiones de 15, 16, 17 millones, pues entienden perfectamente que históricamente las pensiones han estado subsidiadas, que es el único país del mundo donde la pensión no tiene impuesto, y que es una manera de apoyar la crisis que vive el país. Es decir, ese era un impuesto que no tenía mayor resistencia, como usted lo explicó. ¿Por qué lo desmontaron? Ese es un cariñito, ese es un guiño, ¿a quién? ¿Qué ganan con eso? Era una platica, una platica muy chiquita, pero que deja un sabor de preocupación de por qué quitarlo. O sea, ¿cuál es la razón para que usted haya cedido en quitar ese impuesto? Mire, no podría estar más de acuerdo con usted con respecto al impuesto a las megapensiones que habíamos propuesto, era una propuesta progresiva que marcaba muy bien dentro del conjunto de la reforma tributaria que se está planteando, que plantea el gobierno. Y yo vuelvo a recalcar lo que mencionaba anteriormente, el proyecto de ley en este momento es del Congreso, el gobierno nacional. Yo creo que a veces los colombianos, no sé si es por pronto que no nos hemos apropiado lo suficiente de ese proceso democrático que tenemos en el país, nos parece que el Congreso es un obstáculo a la realización de políticas públicas o a la voluntad del electorado, pero resulta que como está diseñada la Constitución, y eso está bien, y uno de los compromisos de este gobierno ha sido respetar la Constitución, como está diseñada la Constitución, el Congreso es el que tiene en últimas que aprobar estas propuestas. Y como ustedes bien lo saben, hubo voces en el Congreso, pues creo que no es ningún secreto ni debería serlo cuáles fueran, que pese a todos los argumentos que vimos, se pusieron, y esto es una democracia. Yo entiendo el sensador que les puede quedar a muchos colombianos, y realmente lo único que se les puede asegurar es que el gobierno y la bancada, el pacto histórico, hicieron absolutamente todo lo posible para lograr mantener la vocación progresiva de la reforma, que la reforma con la que quedamos en esta segunda ponencia sigue siendo una reforma progresiva, que no toca los ingresos de las personas con ingresos de menos de 10 millones de pesos al mes, y que es totalmente legítimo cuestionar las decisiones de lo que les pareció importante negociar a algunos congresistas, y que en últimas es una preocupación con la que se tiene que quedar el ciudadano a la hora de votar por el próximo Congreso. Señor director de impuestos, ha sido usted muy amable. Veremos cómo termina todo esto. Hay mucha preocupación, especialmente en el tema energético, en el tema del patrimonio, pero bueno, será ese foro de la democracia el que determine de qué tamaño y a quiénes terminará afectando esta reforma tributaria que necesita el país. Director, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Igualmente, que tengan un buen día.